En Ucrania, los bombardeos rusos destruyeron los almacenes de una de las terminales de productos agrícolas más grandes de Ucrania, en el puerto de Nikolaiv, en el Mar Negro, durante el fin de semana, dijo el martes el jefe de la región. Ucrania, uno de los principales productores y exportadores de granos del mundo, opera decenas de terminales de exportación a lo largo del Mar Negro, donde las ciudades son bombardeadas regularmente por Rusia. Un bloqueo ruso impide que Ucrania utilice el mar para exportar.